se soluciona este conflicto de tierras. Cambiamos el tono de la información porque si no lo sabía, Javier Milei, además de ser el favorito para ganar la presidencia de Argentina, es también un cantante, bailarín, que ha desfilado por varios programas de televisión. Justamente hemos elaborado un perfil con las facetas más distintas de este nuevo personaje político de Argentina. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida, corrió la casta sin entender, parixó a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré. De león a rey del mundo es el excepcional Javier Milei, que escúchelo bien, podría convertirse en el próximo presidente de la República en Argentina. Milei ha ganado las elecciones primarias y se prepara para los comicios del 22 de octubre, y por cómo van las cosas, sus particularidades lo han llevado a convertirse en uno de los favoritos. ¿Quién es Javier Milei? Le contamos en los próximos minutos. Javier Milei ha pasado de protagonizar estos románticos momentos con la cantante Daniela, su anterior pareja... Yo tomo clases de canto y yo le hablo de economía. ¡Qué lindo! Lo que pasa es que ella es más exitosa que yo, digamos así. ...a cantar en la televisión argentina. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, tú me das amor. Saltar y convertir su imagen en una figura de tendencia. ¡Vamos, Javier! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Endúlzame que soy Milei! ¡Y cántame que soy pasión! ¡Dibújate con el... ¡Poné el micrófono acá! Aunque siempre ha protagonizado momentos excepcionales y hasta divertidos, también ha generado serias polémicas. Incluso fue expulsado de un programa en vivo por ofensas a una conductora. Pero, Edi, este gobierno es un desastre. Este gobierno también es socialista. Vos se hizo un paso de generación de pobres. Este gobierno también es socialista. Y para esto el gobierno va a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien. ¿Sabés qué? Mis opiniones... No, las opiniones mías las puedo dar yo mismo. No, no, no. Te cuento, las opiniones mías las doy yo mismo. Bueno, estamos bien. No necesito, digamos, que vos seas mi intérprete porque no lo podés interpretar. Por favor. Digamos, ni sabes de las cosas que hablo. Entonces, digamos... Disculpame, pero no me trates de... O sea, ¿sabés qué pasa? ¿Tenés esa forma de discutir con otras personas? Te estoy hablando. Este gobierno, digamos, es socialismo cool. Disculpame. Y la verdad es que... ¿Tenés esa forma de discutir con alguien que necesita denigrarlo y degradarlo constantemente? No, pero es que vos, digamos, ¿cómo te vas a poner a hacer la opción? Pero vos estás haciendo la opinión de lo que yo digo. Para opinar de lo que yo digo. Sergio, a venir. No, te quedas. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Marcela. Y bueno, seguimos hablando otro día de economía. Así lo recuerda su exnovia en medio de la carrera por llegar al poder. Siempre fue así, muy eufórico, muy apasionado. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es cuando sale de bañarse? ¿Ya sale con ese peinado? Yo me acuerdo que salía envuelto con la toalla. Con pocas alianzas estratégicas y con sus particularidades, Miley en el campo económico defiende la libertad, aunque para muchos analistas sus propuestas son radicales y excéntricas. El Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. El Ministerio de Cultura, afuera. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Porque nadie quiere ese papel repugnante, que es el peso, porque es la moneda que emite el político argentino. Y ese papel no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. Las ideas de Miley podrían mejorar la situación de Argentina o llevarlo al fracaso. Aunque ser un político excepcional, está funcionando perfectamente. Acuérdese de la guerra avisada y no se sorprenda, si Miley llega al Palacio de Gobierno argentino. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Un personaje político bien particular. Ahora nos vamos a México porque una mujer...